Bienvenidos a mi canal, yo soy Maya, esto es Vivir en la India Vlogs y hace un tiempo que ya no hacíamos conversación y estoy segura de que realmente lo necesitábamos y bueno, después de ver tantas cosas, después de ver mi vida, después de ver los vlogs creo que era hora de hacer una buena conversación, hay un poco de ruido afuera si es que nos vas a perdonar que cada vez que hago en vivos es lo primero, lo primero que me preguntan, ¿no? ¿Cómo te acostumbraste? ¿Cómo así ya hablas el idioma? Entonces yo quería contarles en realidad cómo ha sido la adaptación porque realmente no es fácil yo considero que quizás a muchas personas les cuesta decir las cosas como que frontalmente, ¿no? les cuesta decir la verdad, no me gusta, no les gusta decir los contras de una adaptación por eso que hago este video y les cuento la verdad, honestamente, ¿cómo han sido estos casi 5 años de adaptación en este país? Yo vine a India por primera vez en febrero del 2012, en ese tiempo solamente estaba de novia y jamás pensé que iba a llegar a más, ¿no? Entonces cuando yo llegué acá a India tenía todas las mejores expectativas como muchos de ustedes, pero en ese momento no había vlogs entonces por lo menos yo que sepa que había buscado y todo así es que ni siquiera me podía guiar, ¿no? de que hay personas que viven ahí de hecho ellos te dan su experiencia, pero ustedes por ejemplo son suertudos de poder ver cómo la gente realmente vive aquí, qué es lo que comemos, qué hacemos y yo fui la primera vez y lo primero que sentí es una desigualdad total había visto personas muy educadas, muy intelectuales haciendo cosas que en Perú si tú lo haces, por ejemplo, la gente te va a decir pero tú no eres una persona con educación, no te puedes comportar así no puedes tirar la basura y decir que no importa porque aquí todos lo votan quizás me hizo valorar más mi cultura, pero lo primero que chocó en mí fue eso cómo la educación no es completa, digamos que no se educa también éticamente a las personas aquí, ¿no? lo segundo que quizás no me gustó tampoco es cómo las personas, digamos de clase alta media, ¿no? tratan a las personas que trabajan me hizo sentir como que quizás estoy conociendo otro país que no es la India porque siempre te pintan a la India como un país pacífico como un país en donde pues tu alma se va a elevar y todo lo demás pero tú lo primero que ves es que a las personas que hacen el trabajo doméstico son tratadas como que menos, se le habla menos, se comparte menos se les da diferentes platos, diferentes cucharas, diferentes tazas y entonces eso en mi país no es así los peruanos son las personas muy cálidas son las personas que le preguntamos a la gente que trabaja con nosotros porque sabemos que también tienen una familia creo que conocí muy poco pero me quedé con estas dos cosas que al final yo decía si alguna vez mi esposo me dice para ir a vivir a India ¿cómo lo voy a manejar? porque yo no soy así nunca me he sentido tan bien tratada tener a gente que te quiere tanto como familia aunque no lo sean y si lo son pues más te cuidan muchísimo y yo llegué a la casa de una amiga y me trató como una hermana me trató muy muy bien y eso fue obviamente en el primer año ya estábamos en el 2013 yo vine nuevamente y lo sentí mucho sentí mucho eso pero también me pegó mucho el tema cultural porque cuando yo vine por segunda vez yo ya estaba casada entonces había muchos temas culturales ahí que por lo menos a mí no me gustaban yo quería hacer las cosas de la casa y siempre lo digo y siempre lo he contado y para mi suegra eso no era estaba bien porque estaba recientemente casada sin embargo me adapté digamos que traté traté muchísimo porque sin hijos es muy fácil chicas hasta que quedas embarazada y te das cuenta de que tú también tienes un país tú también tienes una vida a ti tus padres también te inculcaron muchas cosas y eso que tú viviste y eso que te dieron es positivo y también se los quieres dar a tus hijos una de las cosas que no me gusta como saben es no poder hacer mis propias cosas no poder tomar mis propias decisiones en una casa que la compramos en el 2012 y justamente la compramos porque íbamos a vivir acá entonces yo ya poco a poco como que decía yo también quiero tomar mis decisiones en el 2013 que vengo también yo ya tenía una hija entonces mis necesidades cambiaron sin embargo las necesidades de ellos es diferente entonces era muy incómodo tener que explicar por qué comprar esto o por qué tener esto o por qué tratar a nuestros hijos de esta manera las suegras suelen aquí creer sobre todo si tienen una nuera extranjera de que todo lo tenemos que adaptar o sea nosotros tenemos que adaptarnos a su cultura y cuando nace el niño la niña es peor mi suegra tiene los mejores recuerdos porque hemos tenido una relación muy bonita sin embargo eso no quiere decir que yo no apele a mi felicidad entonces cuando yo tengo mi hija y vengo acá a vivir en el 2013 ya estábamos en octubre noviembre diciembre siento que de verdad yo quería darle un espacio a mi hija en donde no tenía que estar cuestionada y donde tenían que aceptarse mis bases porque la mamá soy yo por ejemplo yo no podía comer la comida de la calle porque para los que para lo que ellos es limpio y es rico para mí es sucio y no es nutritivo y tiene mucho aceite y el aceite se rehúsa y tenía tantas cosas porque recién es mi primera bebé así que estaba tan estresada y si mi hija no podía comer yo tampoco podía comer y por ahí a mi esposo se le ocurre llevarme a cuatro ciudades diferentes en un mes lo cual me estresó más tengo muy buenos recuerdos pero al mismo tiempo tengo recuerdos muy difíciles como no poderle dar comida a mi hija en el tren porque realmente todo era samosas picantes pacoras picantes tés que obviamente un bebé no puede comer las personas por ejemplo como las vendían en Perú y en países latinoamericanos las personas que venden en la calle hay gente que es muy limpia y tú exiges limpieza exiges limpieza respeto exiges un buen trato yo me acuerdo que sufría mucho con la comida si era en casa yo siempre comía todo soy una chica que como de todo no hay problema pero si es en la calle me dolía mucho y tenía como esos temas de que no yo no como esto yo no voy a este lado digamos que el 2014 fue el más difícil porque simplemente no me adaptaba a nada que fuera fuera de casa ¿cuándo exactamente cambió? primero que mis videos me ayudaron muchísimo porque comencé a darle más tiempo a mi trabajo comencé también un poquito a adaptarme a los tiempos de mi niña quizás el momento que yo como que abrí mis ojos y quise adaptarme más y quise no o sea el país no puede conmigo yo tengo que poder con el país o sea es necesario que yo cambie un poquito para poder tolerar los cambios de este país y entonces en el 2014 nace mi bebé Yash y para mí fue la fortaleza que yo necesitaba ¿no? me puse más fuerte y en vez de hacer pocos videos comencé a hacer muchos videos comencé a hacer vlogs comencé a mostrarle la India comencé a contarlas a ustedes a la cámara todos mis sentimientos y ustedes con todos sus comentarios buenos y hasta malos me ayudaron a entender que no estaba errado lo que yo estaba pensando lo bueno es que siempre he tenido una suegra muy comprensiva siempre que ella no va a decir un no o nada quizás ella no lo va a adoptar pero en realidad ya está ellos no tienen por qué adaptar lo que nosotros pensamos pero por lo menos respetaba mis puntos de vista entre las dos fuimos acordando casos por ejemplo en nuestra casa comemos todos al mismo tiempo siempre traemos los rotis calientes y lo comemos al mismo tiempo nadie te apresura por la comida la comida ya está nadie en esta casa hace eso y por lo menos esta es reglación en mi casa no les puedo decir que esto pasa en otros lados pero digamos que en el momento que nació yash esto se puso como que más fuerte ¿por qué? porque quería educar a mi hijo en términos donde él entienda de que la mujer es muy importante y no porque ya nos casamos y nos volvemos sus madres voy a cambiar totalmente y voy a dejarme a un lado salía mucho más aprendía mucho más ya sabía en qué lugares había comida que yo consideraba limpia rica barata y en donde me sentía muy cómoda me comenzó a gustar eso de regatear y también aprendí mucho de mi esposo y también aprendí mucho de la familia de él de cómo se regateaba también la comida comíamos comida peruana y comíamos comida india comemos comida continental también comemos eso y el tema de ir al baño el tema de ir al baño lo vamos a hacer en otro video pero sin embargo yo hasta el 2016 o sea son dos años tres años en donde yo jamás he cambiado ese tema ese tema de ir al baño realmente no lo aceptaba gastar para ellos es algo muy doloroso entonces para mí gastarme en una en una especie o de repente en una verdurita que es especial de mi país y que yo quiero comerlo así como un mes poquito pero no importa sin embargo para ellos es totalmente diferente y digamos que no solamente para mi esposo para muchos de sus amigos digamos que comemos como que high class food pero no es high class food es nuestra comida peruana es nuestra comida latina es la comida que de repente extrañamos y por qué no darnos un gustito verdad pero para ellos es completamente diferente sola y lo otro que me ayudó mucho son las personas que trabajaban conmigo y que me ayudaban bastante porque obviamente tenía dos bebitos o sea todavía muy chiquititos ellos y con ellos yo comencé a hablar en hindi y era poco a poco jamás voy a decir que mi hindi es perfecto porque no lo es pero sí es fluido y si los aprendí es por conversar con ellos porque yo quería hacer las cosas por mí misma no me gusta que las personas hagan mi trabajo simplemente lo único que hice es comenzar a aprender hindi hablando y en la mínima oportunidad lo hablaba y si tenía alguna palabra que no entendía pues se lo preguntaba a mi esposo o simplemente trataba de que me lo expliquen y lo bueno que yo he tenido es que las personas cercanas a mí me lo explicaban un poquito con el inglés o trataban de hacer como que mímicas cuando mi hija se fue al colegio o cuando comenzó ya el kindergarten o the playgroup digamos que yo me puse un poquito más fuerte de lo que ya me había puesto y comencé a hacer como que bases de educación para mi niña en esta cultura ahí comenzó con el tema del baño acá en los colegios no hay papel higiénico no existe y la cultura es de lavado entonces tenía que aprender y poco a poco tuve que enseñarle a mi hija lo que yo no estaba acostumbrada y también creo que eso me volvió más ama de casa porque ya por ejemplo tenía que cocinar la comida de este país para mandárselo en el tupper hay veces cuando le mandaba pasta tallarines verdes tallarines rojos tallarines al alfredo decían las profesoras no esto es fast food esto es junk food o sea esto es comida de la calle comida fast food comida rápida y yo decía esto no esto me lo preparaba mi mamá esto tiene espinaca tiene albaca y como que bueno ella es como que así pero una vez mi hija también me dijo que todos sus amiguitos llevaban paratas y ella no y eso me puso un poco triste y obviamente ya como que cambia un poco mi forma de enviarle comida está en la india y tiene que vivir como india yo le puedo dar mi cultura y mis cosas y a ella les puede gustar mucho pero tampoco quiero hacer de ella un bicho raro y la verdad es que la comida india es muy rica muy saludable y si yo lo puedo hacer porque no y mis hijos tenían que enseñarle también la cultura de aquí porque hay cosas que por ejemplo nuestro país no hace y no es nuestra cultura como por ejemplo tocar los pies de los mayores mi hija tiene que tocar los pies de los mayores siempre y cuando sean de nuestra familia o sus profesores por lo menos hacerlo entender por qué lo hacemos con las personas que nosotros respetamos digamos que comencé a enseñarle valores a mi hija de este país que ya tenía ya sabía para qué existían ya sabía por qué eran buenos y eso me ayudó mucho más en mi adaptación esto pasó en septiembre del 2016 pasó todo yo estuve viviendo en Mumbai por algo de seis meses sí seis meses y digamos que fue la etapa más difícil para los dos sin embargo con dos hijos en un país diferente sola era incluso peor pasé el tema de la demonetización la etapa más difícil para todos los extranjeros había extranjeros que pasaban el tema de la demonetización es decir algunos billetes ya no servían y no tenían cash tenías que ir a un ATM o un cajero y tenías que hacer largas colas desde la madrugada y al no tener cash al no tener esto todas las personas desde el más rico hasta el más pobre tenía que vivir eso pero para un extranjero eso era caótico porque obviamente tenemos más necesidades que una persona que vive acá en la India y nuestros productos pueden costar un poquito más caro como el papel higiénico y es ahí que poco a poco todos en casa adoptamos el tema de no usar papel higiénico comencé a leer comencé a saber si era positivo qué tan positivo qué tan limpio era el tema y poco a poco cambiamos con todos los que yo les puedo decir es que he aprendido muchas cosas es que el valor que tengo yo como mujer lo puedo desarrollar en cualquier país segundo es que en cualquier país tienes cosas positivas y negativas y obviamente te tienes que agarrar las positivas tercero que uno puede ser feliz en cualquier parte del mundo y la felicidad lo creas tú los momentos crean tu felicidad otra cosa que he entendido es que hay ciertas bases por ejemplo hay una cosa que está mal y puede ser mal universalmente yo no tengo simplemente por caerlo bien a mi suegra o a un familiar o a la gente de aquí cambiarlo lo que he aprendido quinto es que con la cultura de mis hijos nadie se debe meter yo tengo que enseñarle a mis hijos una cosa y su papá le ha enseñado otra cosa pero eso lo decidimos nosotros y creo que hay formas muy buenas y educadas de explicárselo a las personas que están a tu alrededor tengo los días muy llenos de muchas expectativas hago muchas cosas digamos que no tengo espacio para estar pensando en las cosas pasadas porque ya viví un momento en donde estuve muy muy mal y ahora mismo solamente me concentro en mí y en la felicidad de mis hijos así es que espero que te haya gustado este video es un poquito más de mi adaptación yo realmente sé que a muchas personas no le puedo caer le puedo caer pero honestamente esta soy yo yo no voy a hacerle el papel de que amo a todo me gusta todo todos me quieren porque no soy así desde el inicio ustedes pueden ver mis videos donde he hecho donde no me gusta por ejemplo algunas cosas que se hacen en la India sin embargo hay muchas cosas que me gustan y también tengo que defenderlas no olviden suscribirse al canal darle muchos me gustas compartirlo suscribirse a mi otro canal que es Maya Bellece de la India y seguirme en Facebook les dejo acá el link porque siempre también hay gente que bueno en fin ya tienen el link y solamente denle click allí un besito chao 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 Gracias.